Hola soy Alejandro y hace un par de meses hice una convocatoria en el grupo Animaniacos para que se presenten en video para los nuevos miembros. Los que quisieron participar fueron los siguientes miembros. Yo quiero esta imagen que tengo en mi perfil y una voz como la de Miku o Rinkagamine. Soy Majo la creadora de este grupo espero que se diviertan y obedezcan las reglas del grupo recuerden los dibujos. Bienvenido al grupo. Acá publicamos cosas de anime y manga y de juegos relacionados y de la cultura de Japón y por la zona. No se puede espanear, insultar, molestar, ni publicar entaio cosas por el estilo. Los fines de semana hay concursos de dibujo estilo manga y anime. Disfruta el grupo. Es bastante entretenido. Hola soy Pame pero me conocen como Juno disfruta el grupo y saca de quicio al jabal y de Alejandro. Si necesitas algo puedes dirigirte a los administradores o a la líder Majo. Bienvenidos a Animaniacos en este grupo yo soy la máxima autoridad. Si hacen algo contra Dioskira los patearé. Sigo buscando mangakas que trabajen por comida diviértanse en el grupo y fastidien Alejandro. Bienvenidos a este grupo llamado Animaniacos. Aquí publicamos cosas relacionadas con el anime ojalá disfruten ejitando en este grupo tanto como yo al decirles ejito ojalá y seamos buenos amigos y disfruten mucho del grupo. Bueno Alejandro eso es lo que quiero decir. Hi, bienvenido al grupo. Soy Luigi Senpai. La regla del grupo son portarse bien, no subir hentai, no subir yuriniyao y bla bla bla. Joayo, yo soy Luigi, me conocen como Luigi y soy el admin más guapo no debería decirte esto, pero tengo contactos para todo lo que quieras y este prohibido, me gustan las ciencias y el arte culinario. Bienvenido. Soy un experto en Pokémon, que tengo el proyecto de Kinero no Semi, que tengo mi Tumblr y que me gusta reflexionar en los temas de los animes que veo. Espero se sientan bien en el grupo y que si quieren platicar estoy disponible. Ando corta de imaginación últimamente. Y a disponible me refiero a que si quieren platicar pueden platicar conmigo XD. Hola soy Kurosaki Daniel y soy un Shinigami Substituto, que quiere derrotar a Víctor Aliagikurama y quiero ser el próximo capitán del GOTEI 13. Bueno, haré mi presentación, a ver esta, nosotros los incubadores hacemos contratos con chicas pidiéndonos un deseo a cambio de luchar contra las brujas, soy Kyubey el incubador que opinan. Hola no me conoces pero yo a ti si. Bueno fuiste añadido a este grupo y si te gustan las notifications y el spam sobre caricaturas japonesas este es tu grupo adecuado. A menos claro que seas añadido sin pedirlo o sin ser otaku como yo pero te acostumbras y puede llegar a ser divertido. Se despide el ratón favorito de Escocia Marco Sonic creo que es el mensaje más original hasta ahora. Hey, hola que tal yo soy Absol, estoy cerca de ser el nuevo admin, me falta un poco, disfruta el grupo, si necesitas algo puedes acudir a mi, suerte, y recuerda que con nosotros estás como en familia. Posdata no serás admin Absol. Hola amigos mi nombre es Absol y me manifiesto de varias formas, esperen y verán, ya estoy a nada de ser el nuevo admin, si necesitan algo solo díganme, nos vemos. Bienvenidos carne fresca yo soy el estúpido y sensual Niklat, soy estúpido y sensual, más que tu y todo lo que imagines, maten a Alejandro por saberse todas las reglas. Ok, les tengo que dar mi sexy presentación, soy un caballero de la mesa redonda, pero soy un erizo, salgo en Sonic ante Black Knight después de vencer a Lancelot, vuelve que aparece después de vencer a la reina oscura que es Merlina Spoiler, y bla bla bla. También, soy Silver, un erizo a los Sonic y Shadow, pero blanco, y con poderes psíquicos de levitación y esas cosas. Presentación. No sé pero a ver esta, los caminos se asfaltan, las máquinas nadan como pez y vuelan como aves, mientras que el mundo se cubre de una telaraña invisible, me presento, soy Shanna la serpiente de tierra ardiente siniestra, bueno espero que sea así jejeje. Gracias.